hola qué tal estimados amigos del canal del viejo manzano bienvenidos a otra entrevista este canal que es su canal fíjense que ahorita me encuentro con débora monserrat una chica pues de muchos atractivos pero que ustedes van a ir conociéndola a medida vayamos platicando y conociendo de quién es débora monserrat así es correcto muy buenas noches saludos a cada uno de los inscritores de este canal mi nombre es débora monserrat y ya soy una chica transgénero residente de este país del salvador me encuentro acá en parque libertad acá en el centro de san salvador disfrutando de lectando con esta linda gente que viene a disfrutar día con día este parque cuánto tiempo de visitar el parque libertad tengo varios tiempos de visitar este parque la verdad a mí me encanta relacionarme con esta gente compartir la alegría verdad que cada uno verdad tiene este tengo varios años de visitarlo solo de que por la distancia de yo vivo pues vengo así al tiempo por decirlo así yo vivo en la zona oriental del país y vengo desde oriente hasta acá al salvador hasta salvador perdón se puede saber el municipio el departamento sí claro por supuesto soy del departamento de morazán interesante bueno usted se declara como una chica soy una chica transgénero también soy activista defensora de derechos humanos trabajo para organizaciones en la defensa de los derechos humanos como le repito me gusta relacionarme con las personas compartir la alegría que cada uno tiene cómo vive ese movimiento y en qué circunstancias en qué ha tropezado porque no toda la gente acepta cuando se habla de chicas transgénero así es correcto sí como le vuelvo a repetir vivo en el salvador pues sabemos que es un país de tercer mundo donde las personas pues la cultura es diferente es por esa razón de que somos bastante discriminadas o recibimos expresiones de odio principalmente desde la niñez recibimos los maltratos tanto físico psicológico y también rechazos de la familia verdad en mi caso sí he recibido mucho rechazo pero a otras personas o sea mis compañeras han recibido más discriminación principalmente de la familia es por eso que buscan otras instancias se dedican a otro tipo de trabajo yo creo que lo más fundamental en mí fue aceptarme yo misma me acepté tal y como era recibe el apoyo de mi madre principalmente y gracias a ellos fui este como le puedo decir siguiendo con sigo yo rompiendo barreras por decirlo así rompiendo barreras porque los rechazos eran constantes en las diferentes instituciones en las que yo estudiaba yo para recibir mis estudios mi colegiatura fue bastante difícil entonces pero poco a poco fui fui avanzando y hasta hoy pues gracias a dios pude sacar mis estudios cuál es tu nivel académico fíjese que mi nivel académico se puede decir que solo bachillerato ya que por las mismas circunstancias económicas en este país no se puede seguir adelante yo estaba estudiando una carrera en una universidad con una beca una beca pero bueno con la llegada del nuevo gobierno pues eso se perdió ya las becas pues ya no existen en este país y por la misma circunstancia deje de estudiar porque no tenía recursos pero conocimiento lo tengo que es lo más importante ustedes son una son un gremio muy fuerte por ejemplo el LGTBI algo así si LGTBI es el orden de la sigla si somos una comunidad LGTBI con más ajá si como le digo trabajamos con organizaciones en la defensa de los derechos humanos exigiendo que se que nos acepten principalmente las chicas trans ya que nosotros no podemos contar con un empleo formal y es por esa razón que trabajamos de manera informal en mi caso yo soy emprendedora ese es uno de los problemas ese es uno de los problemas el otro que podría considerarse también es que sus documentos únicos aparecen con nombres de varón exactamente es por esa razón que nosotros pedimos a la asamblea legislativa que nos aprueben una ley de identidad de género para que nos reconozcan como chicas trans y así pues legalmente podernos expresar por nuestra expresión de género ¿qué opinas del matrimonio? ¿cómo dice? perdón ¿qué opinas del matrimonio? también es un paso muy importante sobre el matrimonio igualitario es muy importante en estos países es verdad que simplemente porque todos tenemos derecho tenemos derecho al amor a que nos reconozcan verdad una pareja y poder amarnos y así pues casarnos yo opino bueno esa es mi opinión en esta situación pero lamentablemente verdad que hay mucha oposición principalmente de las religiones y el gobierno por esa razón creo que hasta el momento no se ha aprobado lo que es la ley pero ¿qué les han prometido? pues los gobiernos han prometido muchas cosas tanto los gobiernos este bueno principalmente el gobierno actual verá y los ex gobiernos que están pero nunca hemos visto ningún avance ni en ese ni ninguno la comunidad LGBTI siempre está vulnerable ¿qué actividades se realizan para ser escuchadas? ¿tienen conexiones con Centroamérica, con México, Estados Unidos? ya que allá son países más liberales y son más organizados así es correcto sí, tenemos organizaciones no gubernamentales que nos apoyan y también verdad la manera que nosotros buscamos para exigir nuestro terencho es exigiendo a través de marchas, denuncias que nosotros hacemos y propuestas que les hemos hecho a la Asamblea Legislativa que en ningún momento han sido escuchadas como lo vuelvo a repetir, valga la redundancia nosotros tenemos apoyo de organizaciones internacionales ¿cómo te reciben la gente en el Parque Libertad? en el Parque Libertad la gente como algunas personas ya me conocen me reciben muy contenta, con un abrazo, con mucha alegría y eso a mí me motiva a estar acá a mí me encantaría estar acá día con día divirtiéndome con esta linda gente y compartir con cada uno de ellos pero como le vuelvo a repetir, la distancia no me lo permite ¿ahora sí ya te aceptó tu familia? sí, mi familia me aceptó desde la niñez mi mamá ha sido una pieza bien fundamental y ella pues me ha apoyado siempre mis hermanos y toda mi familia así en ese aspecto nunca he tenido ningún problema ¿en tu emprendedurismo qué hay? fíjese que como le vuelvo a repetir yo soy comerciante, vendo lo que rompa, plástico y todo lo relacionado va como abertura, cosas así es de la manera de la cual yo me gano la vida día con día para salir adelante y la gente, tengo muchos clientes que me reciben bien ha sido aceptada por la sociedad ¿en el amor cómo te han tratado? pues diría que en el amor no tan bien si eso es algo de que nos pasa a muchos y la verdad pues en ese aspecto no me ha ido tan bien ¿no has tenido suerte? ¿cómo dice? ¿no has tenido suerte? ¿no ha llegado ese príncipe que esperas? exactamente, así lo podríamos llamar ok Débora, muchas gracias por estos minutos por esta plática que hemos tenido este día y ojalá que en los días venideros pues podamos platicar más sobre tu vida y sobre puntos varios sobre el emprendedurismo y sobre tantas cosas de la vida diaria excelente, muchas gracias gracias a usted por la entrevista gracias por el tiempo que me ha brindado estoy muy encantada para mí ha sido un placer y un gusto haber dialogado con usted sí, pues no está de mal compartir muchos temas ¿verdad? a través de estos medios para que las personas se den cuenta de verdad estoy muy agradecida gracias a usted